¿Qué tal mis queridos amigos? Hoy nos encontramos en San Pablo del Monte, uno de los municipios que pertenece al estado de Tlaxcala, para ser específicos, en la ex hacienda El Carmen. Así que, acompáñame a conocer parte de su historia. Durante la conquista, San Pablo del Monte fue conocido con el nombre de Cuautototla, que significa Agua del Pájaro del Monte. En esta época, una parte del territorio de San Pablo del Monte, se encontraba cerca de las faldas de la Malincha, zona muy difícil para la siembra, pero la otra parte se localizaba en el valle poblano Tlaxcalteca. De tal forma que contaba con áreas de cultivo y pastoreo, perfectas para las haciendas, pues éstas se desarrollaban a través del cultivo del maíz, junto con la actividad bovina. Tlaxcala ha destacado por contar con ex haciendas, algunas en excelente estado, que incluso ofrecen sus instalaciones como hospedaje o para eventos sociales. Y otras, lamentablemente se encuentran en ruinas, como ésta que estamos visitando el día de hoy, conocida como la ex hacienda de la Concepción Avaroa, dentro del barrio El Cristo. Lamentablemente, algunas personas piensan que hay dinero oculto en las paredes o los pisos de lo que algún día fue esta ex hacienda, pero ya han venido y hecho hoyos por doquier. A pesar de que se encuentra en ruinas, es una de las mejores conservadas en el municipio. Cuenta con una capilla dedicada a la Inmaculada Concepción, y es importante mencionar que año con año reciba fieles de distintos barrios y pueblos, que acuden para festejar a la Virgen María. Así que ya lo saben amigos, si algún día quieren caminar, desestresarse y respirar aire fresco, los invito a que visiten este hermoso lugar. Sin duda alguna, no se arrepentirán. Si te gustó este video, no olvides dar like, suscribirte y compartir. Nos estamos viendo banda. Adiós. Adiós.